¡Largaron el premio Inmaculade! Asume el comando por dentro el 3, Malaconsejada, con ventaja sobre el número 7, Sarafina, que va en su búsqueda, tercera ubicación, cerca lo hace el 5, Lambógena en cuarto lugar, corre el 8, afianzada, descontado los primeros metros. Enseña el camino al 7, Sarafina, dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Malaconsejada, por el lado exterior avanza el 5, Lambógena, cuarto lugar, abierta el 8, afianzada la quinta posición, a 5 cuerpos de la punta, lo hace el 1, la prendida, 25, 28, los 400 iniciales, como puntera el 7, Sarafina, con ventaja sobre el número 5, Lambógena por dentro, queda el 3, Malaconsejada, por el centro de la pista avanza el 8, afianzada la quinta posición y por el lado interior para el número 2, Cody Fugaz, luego viene corriendo por fuera el 1, la prendida recta final, 600 metros para el disco, siempre el 7, Sarafina con cuerpo de ventaja, sobre el 5, Lambógena por el centro de la pista avanza el 8, afianzada, tiene que abrir y va en busca de las punteras el número 3, Malaconsejada, por los palos quedó el 2, Cody Fugaz, faltando 400 metros para el disco, en la delantera ahora el 8, afianzada, con ventaja sobre el 5, Lambógena, descuenta terreno abierta el 3, Malaconsejada, faltando 200 metros para el disco, el 8, afianzada como puntera, con ventaja sobre el 3, Malaconsejada, último 100 metros de carrera, el 8, afianzada, pequeña ventaja sobre el 3, Malaconsejada, pocos metros para el disco, domina abierta el 3, Malaconsejada, saca ventaja sobre el 8, afianzada, y cruzaron el disco.